Lo que estamos conociendo por la prensa es un comportamiento repugnante. A mí me repugna, me produce repulsión. Y por eso quiero poner en valor que el Partido Socialista lo primero que ha hecho ha sido en horas poner de patitas en la calle a estas personas que han tenido un comportamiento tan indigno. En horas. Porque es todo lo contrario a lo que suponen y a lo que representan los valores socialistas. Un comportamiento tan repugnante como el que estamos conociendo de este señor.